Por supuesto también te invito a que no olvides apoyarnos dándole clic en la manita que dice me gusta, clic en donde dice suscribirse y luego clic en esta campanita y luego da clic en donde dice todas. Esto es para que no te pierdas ninguno de nuestros videos de nuestro canal de Mecánica TV que te puede hacer de mucha utilidad. Continuamos con el video. Bien, sean bienvenidos al video en el cual el título se llama por supuesto los 5 síntomas comunes de cuando los cables de bujía ya no sirven o por supuesto ya están en mal estado y hay que reemplazarlos. Bien, en este video les voy a explicar los síntomas comunes que ustedes habrán sentido en su vehículo o que van a sentir en su vehículo si es que los cables de bujía de su auto están dañados por cualquier motivo que sea. Entonces, si ustedes se han preguntado si alguna de las fallas en su auto de las que yo voy a mencionar están relacionadas con los cables de bujía, pues entonces aquí les presentamos este video que les puede ser de mucha utilidad para determinar si ustedes ya tienen que reemplazarlos en su vehículo. Bien, siendo los cables de bujía los encargados de llevar la alta tensión proveniente de las bobinas de encendido o distribuidor hacia las bujías de su auto y darle el funcionamiento óptimo y correcto a su auto. Bien, para determinar cuando los cables de bujía están dañados, podremos notar varios de los síntomas siguientes en nuestro vehículo, así que hay que tomarlos muy en cuenta. Muy bien, este punto es muy importante como lo pudieron ustedes ver, si la marcha mínima se encuentra inestable, eso se puede de ver a la siguiente cosa. Si la corriente no está llegando correctamente por medio de alguno de los cables de bujías o por varios hacia alguno de las bujías de los cilindros de su auto, con mucha posibilidad ustedes van a notar que su auto trabaja de manera inestable y la marcha mínima también, e incluso podía hasta apagarse en ocasiones. Hay que tener algo en claro también, el que la marcha mínima se ponga inestable también no significa exactamente que el problema se encuentre ahí, pero sí es importante comprobar que esos cables se encuentren en buenas condiciones porque podrían provocar una falla de este tipo en el carro. La segunda falla es que ustedes sientan pérdida de potencia al acelerar su vehículo. Esto es muy importante destacar ya que si hay interferencia de paso de corriente en los cables de bujía, esto es por la irregularidad de la corriente llegando a cada bujía al acelerar, van a notar que su vehículo en ocasiones va a avanzar más o no va a avanzar lo suficiente. Esto se puede producir por los cables de bujía defectuosos, pero también puede ser por problemas en el sistema de combustible de su vehículo y de la misma manera problemas también en la transmisión. También es bueno que ustedes revisen lo que es el filtro de aire y otras partes de lo que es del mismo sistema de aire. Muy bien, se ha notado la falla de la potencia baja de funcionamiento o un bajo rendimiento en su vehículo. Esto se puede deber también a que si los cables de bujía de su auto están averiados, por esto no estarán dejando pasar la corriente suficiente a cada cilindro de lo que es del motor. Y por supuesto ustedes van a notar que la potencia de funcionamiento de su vehículo no va a ser la misma de la que debería de darles. Así que es importante que cada vez que ustedes, por supuesto, vayan a reemplazar bujías o las vayan a revisar, les hagan ustedes una revisión a los cables de bujía. Ya que si las bujías por desgaste hacen perder potencia, de igual manera los cables si están defectuosos, también les van a hacer perder más potencia a su vehículo, dándoles un bajo rendimiento. Bien, como lo vieron en pantalla, la falla número 4 es que ustedes sientan tirones o jalones cuando ustedes ya vayan en marcha y por supuesto también sientan vibraciones en lo que es el motor. Si ustedes han notado que el motor vibra más de lo que debería de por lo menos vibrar, por supuesto hay algunos motores que vibran bastante y entonces obviamente así son, pero hay algunos vehículos que no son así, que son bastante estables y que ni siquiera ruido hacen. Y por supuesto, si ustedes han notado que el vehículo vibra más de lo normal, pero solo es en ocasiones y no es una vibración constante, esto también podría ser un indicio de que esos cables ya requieren revisión o cambio. De igual manera, si ustedes han notado que su vehículo va lo que es en marcha y ustedes sienten jalones o tirones en marcha alta o en marcha baja, es esto entonces también de que puede deberse a una falla por el desgaste o el daño en lo que es en los cables de la bujía. Como lo viste en pantalla, la falla del consumo de combustible alto, el consumo de combustible también puede verse afectado debido a que la corriente se está derivando y por supuesto no está llegando directamente toda la corriente necesaria hacia cada una de las bujías de su vehículo, produciendo por supuesto una chispa ineficaz y en ocasiones por supuesto él va a producir una buena chispa si es que esos cables están todavía más o menos de media vida. Entonces esto va a producir una falla en lo que es en la combustión, de lo que es del oxígeno y el combustible, provocando por supuesto un gasto más de lo normal de combustible en su agua. No hay que descartar lo siguiente que les voy a mencionar. En estas fallas es importante revisar otras partes del vehículo, por supuesto tales partes como las que yo les voy a dejar en lo que es en la sección de comentarios para asegurarles de que ustedes por lo menos puedan saber en dónde puede ser el problema y qué otras partes deben de revisar. Así que ya que no todas pueden deberse exactamente a que los cables de bujía están dañados, todas las fallas que les mencioné. Pero si el motor de su auto tiene estas fallas, podría deberse a que ahí puede ser el problema y por supuesto también ustedes pueden consultarnos o en caso de que ustedes no sepan, pueden dejarnos, como lo vuelvo a mencionar, dejarnos un comentario por alguna de las fallas que yo mencioné y que ustedes les han detectado en su vehículo. Y por supuesto, si ustedes tienen un mecánico de confianza cercano, es recomendable que ustedes se acerquen y por supuesto les corrobore cuál es el problema para asegurarse de que su vehículo quede funcionando a la perfección. También es importante de que si ustedes, por supuesto ustedes ya pueden hacer esto, recomiendo que si lo van a hacer siempre lo hagan con guantes, van a reemplazar lo que es los cables de bujía y no tan de que solo uno o dos están dañados, reemplacen los cuatro si es que ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Hasta aquí vamos a dejar este video. Muchas gracias. Por supuesto, eso también te invito a que no olvides apoyarnos dándole clic en la manita que dice me gusta, clic en donde dice suscribirse y luego clic en esta campanita y luego da clic en donde dice todas. Esto es para que no te pierdas ninguno de nuestros videos de nuestro canal de Mecánica TV que te puede hacer de mucha utilidad.